La comunidad del barrio Prados Norte recibió en la mañana de hoy a funcionarios de la personería municipal, quienes ofreciendo las atenciones y servicios estarán todos los viernes en diferentes barrios de la ciudad. Al norte de Ocaña, la comunidad ha empezado a tener atenciones de la dependencia. Desde su presidente, Junta de Acción Comunal hizo la convocatoria para que todos los habitantes puedan ser atendidos hoy aquí por parte de la personería municipal. Nosotros vamos a atender desde los barrios, atendiendo temas de salud, temas de CISBEN, situaciones propias en temas de víctimas, salud y demás, que ha bien presente la comunidad y la idea es acercarnos un poco más a la comunidad, estar de la mano con los comunales, estar de la mano con la ciudadanía y que obviamente sepan qué es la personera municipal, dónde queda ubicada y cuáles son los servicios que se ofertan desde el ente del Ministerio Público Municipal. La jornada estuvo acompañada del Consejo Noruego para Refugiados que atiende inquietudes de la comunidad en diversos temas. Es un aliado estratégico para la personería municipal. Vamos a estar el día de hoy aquí, el próximo viernes vamos a estar en otro sector de la ciudad, en otro barrio y la idea es cómo lo manifesté. Si la comunidad no puede asistir a las oficinas por temas de economía, porque no tiene cómo subir o hacer presencia en las instalaciones, he decidido como personero municipal descentralizar los servicios y estar en las comunidades y en los barrios de Ocaña. Con esta iniciativa y demás que se realizarán en sectores de la ciudad, la comunidad conocerá de la mano las funciones de la personería municipal y cómo pueden recibir su ayuda.